Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Pasión Multitudes Danilo. Como siempre digo no olviden poder suscribirse, estoy leyendo siempre sus comentarios, si quieren algún saludo estoy expectante a que puedan pedírmelo y en la mayoría de los casos se los concedo. Hoy estamos en un amistoso, bueno no en un amistoso para los chilenos previo al mundial de Qatar, el cual falta muy pocos días, vamos por expectante a eso también, porque Chile no va al mundial, esperemos que en la siguiente ocasión pueda ir, para eso se necesita un buen entrenador en cuanto a Berizzo. Pucha, yo honestamente no tengo mucha fe en él, pero por supuesto que quiero que le vaya muy bien a la selección chilena, que la dirigencia se ponga las pilas, pasa lo mismo que la Universidad de Chile, que la dirigencia no está muy bien. Pablo Milán me parece que va a seguir en la selección chilena, así que ahí con las elecciones eso es lo que tengo entendido. Me parece que en el partido no está Brereton, el Blackburn, bueno lamentablemente no quiso cederlo, estuve viendo hasta Montesinos, así que esperemos que Chile se pueda ir con la victoria. Se juega contra una selección buena con Lewandowski, uno de los mejores jugadores del mundo. Y ahí vamos a estar, chichichich, viva Chile. Ya la Universidad de Chile no va a jugar en un buen tiempo y después se viene el amistoso con Eslovaquia. Esperamos que podamos salir victoriosos de este encuentro, ¿sí? Y que el siguiente mundial, 2026, se pueda clasificar. ¡Minuto 17! Chile ha llegado varias veces. Puta, no sirve de nada llegar y después no concretar y... que te hagan un gol y perdimos, sí. Fijamos como nunca perdimos como siempre. Pero... Pucha, está bien hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Un par Arturo, Alexis, que es para Núñez. Me gustaba Núñez, Marcelino Núñez, participativo. ¡Acá está Núñez! ¡Mustos 52! Otra llegada de Chile. Se ha animado un poco más Chile a pegarle de fuera. Pucha no, salió el gol, pero sí, Chile es superior. Igual Polones yo creo que no se está gastando mucho. no estoy seguro pero creo que ellos son mundialistas y ni siquiera está jugando Lewandowski así que lo están cuidando pero si está jugando más o menos creo que el Beriz ha jugado como 4 partidos no ha ganado ninguno siempre falta hacer algo para que sea gol pero si ha estado bien parado Chile pero hay que hacer covales lo mismo de siempre no está breve Ereton porque los del Blackburn desgraciados voy a decir su selección por loco para el lado Blackburn minuto 83 no sé si decir la llegada más clara del partido que no fue para Chile que ha sido el dominador del partido Sierra Alta quiso como mandar un 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 cabezazo tipo Vidal parece que le sale a Vidal nomás y por un momento pensé que iba a ser gol después de que Chile ha dominado todo el partido pudo haber sido gol para Polonia aunque veo que Polonia no se urge mucho como que no está jugando el partido por jugarlo precalentamiento para el mundial que me parece que clasifican así que eso el cabezazo se salva Bravo gol gol polaco ¿de qué crees te sirve jugar 83 ¿por qué somos una opresa locos eso vemos estos locos para que pierdan somos una caca locos vos crees que vamos a ser el 1-1 o el 2-1 si Chile desde hace mucho tiempo que ya no sabe hacer goles jugamos como nunca perdimos como siempre ya no es ni gana de ver los partidos ¿por qué no nos dejamos votados? hermano 83 minutos en los que anticipaba bien en los que Chile jugaba bien en los que llegó más que Polonia en los que anticipaba ¿para qué? no sirve de nada el fútbol lamentablemente no se gana con jugar bien con anticipar bien con pegarle bien a la pelota se gana simplemente con goles cosa que Chile no sabe hacer a rato me aburría con el partido si me aburría porque Chile llegaba pero tampoco eran llegadas tan claras y justo pero si es la cosa no sirve de nada llegar y llegar y llegar si no sabía hacer goles no sirve así tal cual no sirve imagínate por un error perdió un gol ya es un amistoso no es mundial berizo no sé igual suena amistoso hay que verlo pero es que nosotros sabemos que berizo es ahí nomás loco ojalá me cierre la boca porque yo insisto yo quiero que a la selección le vaya bien por sobre todas las cosas por sobre mi opinión por sobre mi vida yo sé que algunos se van a molestar con mis comentarios ay chaquetero pues tiene así pero es que es la verdad nomás por brother lo siento si ofendí algunos con mis comentarios pero da rabia loco porque 83 minutos y un error un gol un error una vida es mucha la responsabilidad Sierra Alta creo que deberían sacarlo brother con el respeto que se merece pero es que Sierra Alta las clasificatorias salían los goles solo que rabia y que lata no hubo llegadas claras pero si hubo gol para Bolonia ni siquiera está Lewandowski con Lewandowski ya esto sería mucho más ya con esta selección ya no sé realmente no sé como el gorro está en el suelo pero mira ahora en 87 minutos tengo que ir a hacer cambio el peso Alexi Vidal si veo que hacen lo que pueden pero es tan viejo ya no hay recambio no sé si no tienen buenos representantes porque yo me imagino que deben haber talento en la selección chilena la dirigencia sigue pésima va a ser que veamos los partidos y que sean dolores de cabeza a diferencia de que con Bielce y San Paolo y que ahí los partidos eran buenos aún los amistosos se jugaban con vida o muerte y eso vamos a tener que seguir viendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo porque ya lo vamos a seguir nosotros amamos estos colores amamos la selección chilena pero vamos a tener que seguir viéndolo y sufriéndolo ¿me puedo equivocar? por supuesto que sí y eso creo que pase porque yo quiero que la selección chilena le vaya bien que rabia loco ver partidos de la U y de Chile es una rabia que lata bueno pero uno eligió estos colores también le ha dado cosas buenas alegrías por supuesto pero harto sufrimiento ahora ¿cuándo será el día en que Chile y la U en mi caso vuelvan a ser los de San Paoli San Paoli en mi vida ha hecho muy bien hice salir campeón a Chile hice salir campeón a la U en la Sudamericana dirigencia arréglese dirigencia arréglese dirigencia arréglese ¿cuánto te extrañamos San Paoli? ¿cuánto te extrañamos Marcelo Bielsa? dirigencia entrenadores buenos chilenos agreguemosle el hecho también de muchas cosas todo el fútbol chileno se tiene que mejorar quizás hay muchos jugadores muy buenos que se están perdiendo y que no están siendo considerados como para llegar a ser promesas así como lo fueron Alexis Sánchez y Arturo Vidal quizás esos mismos jugadores no tienen buenos representantes o simplemente Chile ya no tiene buenos jugadores así como Argentina Brasil que sacan jugadores así como así alguna vez como lo dijo Manuel de Tezano dirigencia buenos entrenadores si no vamos a seguir viendo partidos sufriendo 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 en la clasificatoria le vamos a ganar a Bolivia hasta por ahí a Bolivia a Perú a Venezuela y hasta por ahí ¿no? y al resto sufriendo peleando el repechaje por ahí si es que ahora a lo menos creo que en la siguiente clasificatoria van a clasificar 6 y medio o sea hubiéramos ido el repechaje porque lo último aquí vamos séptimo o sea eso va a ser una ventaja pero vamos a ir al mundial y vamos a dar la hora para volver a hacer esas selecciones primero tiene que haber una buena dirigencia como lo era Mike Lincoln en ese tiempo y Jave bueno al último salió súper mal Jave pero bueno trajo el entrenador que no hizo salir de campeón Berisso ya lleva 5 partidos me parece y los 5 empató 1 y el resto no sé si lo perdió no tengo la estadística exacta vamos a seguir viendo los partidos de Chile y vamos a seguir perdiendo sufriendo en el caso mío rabiando 83 minutos en los cuales Chile tuvo más la pelota tuvo más llegada pero no sirve nada no sirve de nada el fútbol se gana con goles no se gana con tener más la pelota no se gana con tener más llegada no se gana jugando mejor se gana con goles lo que ha pasado con Brasil siempre coménteme qué opinan mira 66% de la pelota Chile 33% Polonia coménteme qué opinan de esta nueva derrota que tuvo Chile el domingo juega con con enlovenia o enlova enlovaña me parece esperemos que le vaya bien esperemos que el mundial de Qatar sea bonito mi opción para el mundial de Qatar es Francia yo creo que Francia va a ganar y deseo que sea un bonito mundial vamos a estar viéndolo y apoyando al mejor por supuesto no olviden poder suscribirse coménteme qué opinan otra maruguna más de Chile pero de todas formas siempre apoyándose a la selección chilena por supuesto chichi chichi lelele viva Chile por supuesto ¡Gracias!